En muy pocos días estrenan Prime Video de Continental From the World of John Wick Y por supuesto me vine acá a conocer este icónico hotel Donde comenzó toda la historia Detrás de esta saga que tiene millones y millones de fans Alrededor de todo el mundo Vénganse conmigo Sé que en este momento soy la envidia De todos los fans de John Wick Esto es una locura Tuve la posibilidad acá en Londres De ver el primer episodio que estrena El próximo 22 de septiembre en Prime Video Y lo único que puedo adelantar A pesar de que obviamente no puedo espoilear Es que es una locura absoluta Hey, eres tan hermosa Tengo mucho dinero conmigo Ahora, ven, dame ese hueso ¿Quieres tomar una foto de mí y tú? Necesito el dinero y luego ve Hola, estamos completamente abiertos hoy en el Continental I'm supposed to stay here Do you have a reservation? Yes Barbie Simons Barbie Simons here for you I travel all the way from Argentina So it's kind of like Todd here will show you the way to room one Thank you Right this way, please Have a comfortable stay at the Continental Yeah 0 Step by I 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 ed